Hola, soy Sergio Bargot, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a reaccionar a Ella Baila Sola de Peso Pluma. Y recuerda que si quieres aprender a cantar, inscríbete a mi escuela de canto y toma clases de canto en vivo conmigo en www.clasesdecanto.pro Con una sola membresía, obtienes acceso a mis clases en vivo y todos mis cursos. Y sobre todo, te enseño a cantar desde el principio con una técnica saludable. ¡Empecemos! Tengo que admitir que me gustan bastante las guitarras, ¿eh? Suena bien, no me mangas. ¡Oh! Esa canción es la que todos traen en TikTok, ¿cierto? Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Güey! A ver, espera, espera, espera. ¿Qué pedo? ¿Tiene una voz bien gruesa? ¡No manches! Si no me conocen, a mí me gustan mucho las voces oscuras y gruesas. Me sorprendió, ¿eh? No pensé que fuera a cantar así. He visto mucho en TikTok que peso pluma, peso pluma. Y me sorprendió que tuviera esta voz tan gruesa porque cuando lo vi ahorita está súper flaquito y chiquito. Y de repente saca esta vocesota. ¡Qué pedo! Me acerco y le pido todo un verbo. Tomamos tragos sin pero solo tentación. Le dije... Voy a conquistar tu familia que no no le das. Vas a hacerme a... Me dijo... Que estoy muy loco, pero le gusta que ningún bajo como yo actúa. ¿Quién te va a mí? ¡Wow! Ok, otro pedo esta canción, ¿eh? Está chingona, ¿eh? La canción, me gustó la letra. La guitarra suena... ¡Ah! Me encantó la guitarra. Suena acá bien ramangada. Me gusta esta combinación. Es como corrido, trap. Está cool, está cool, la verdad. Es algo nuevo, un sonido nuevo. A mí me encanta fusionar sonidos también. Y que fusionen nuevos sonidos en la música está chingón, la verdad. Esta canción, con razón, le está sonando tanto. Todos la traen en TikTok. La letra está cool. Y sobre todo, ahora entiendo el hype de Peso Pluma. ¿Qué onda con su voz? ¿Qué pedo con su voz? Suena... Le da como un toque a Valentina Elizalde, ¿no? Tienen esta voz ambos súper gruesa y grave. ¡Qué impactado! No esperaba esto. Yo nunca lo había escuchado. Y la verdad, tengo que aceptar que sí suena muy única su voz. No había escuchado una voz así en muchísimo tiempo. Creo que desde Valentina Elizalde. Y no había una voz así ahorita. Y creo que por eso está resaltando tanto. Es una voz fresca. Una voz que hace mucho no escuchábamos. Y muy única. Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram. Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora. No soy un vato que tiene varón. Pero hablando del corazón, te cumplo todo. Me agarro un pegadito de su mano. Mi compañía se la creyó que al pasar fui yo. Su cuerpo. Juro por Dios que era tan perfecta. Son sin todita como modelo. A ver, ahora entiendo el hype por Peso Pluma. Bueno, la verdad sí trae un sonido muy original. Subió súper rápido. Pero pues ahora entiendo por qué su voz sí que es bastante única. Trae buena letra. Trae buena música. Pero bueno, no me voy a extender tanto. No sé si quieren que haga un análisis personal de su voz. Déjenos saber en los comentarios. Es que no es solo su voz, es su interpretación. Al cantar le mete su interpretación, le mete su sazón, le mete su flow. Cada palabra le da un sentimiento, le da una interpretación. Y eso es lo que marca la diferencia al grabar la voz. No solamente es cantar por cantar, no solamente es grabar por grabar la voz. Pero la verdad sí me gustó cómo interpreta el flow que le mete a cada palabra para que resuene. Esos rasgados que hace. Sabe cómo grabar la voz para que se sienta al grabarse. Bueno, bueno, bueno. Ya, Barco. Dije que no iba a analizar tanto su voz. Este video simplemente fue un análisis rápido. Si quieren que haga un análisis más profundo sobre su voz, déjenmelo saber en los comentarios. La verdad está chingón, me gustó. Es una nueva fusión y me gusta lo que están haciendo estos artistas mexicanos. Están innovando. Algo que no se hacía hace años en México. Y están volviendo a popularizar la música mexicana. Y se está escuchando ahora sí otra vez en todo, en toda Latinoamérica. Y eso está increíble. Bueno chicos, déjenme saber ustedes qué opinan sobre lo que les gustaron, no les gustaron. ¿Qué opinan al respecto? Déjenmelo saber en los comentarios. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si quieres ver más videos así, no olvides suscribirte al canal y darle manita arriba al video. Si quieres votar por el siguiente artista, sígueme en Instagram. Ahí estaré haciendo encuestas y preguntándoles por qué artista les gustaría que reaccionara ahora. Si quieres tomar clases de canto conmigo, inscríbete en www.clasesdecanto.pro Con una sola membresía, obtienes acceso a mis clases en vivo y todos mis cursos. Y sobre todo, te enseño a cantar desde el principio con una técnica saludable. Usa el código de descuento, mi primer clase, y obtén 150 pesos de descuento en tu primer mes de suscripción mensual. Te mando un saludo y nos vemos en mi próximo video. ¡Gracias!